Yo tengo dos tesoros y no los quiero cambiar Tienen más valor que el oro y los quiero mucho más Yo tengo dos tesoros y no los puedo ocultar Tienen más valor que el oro, no se pueden calcular Los llevo bien guardaditos en el cofre de mi corazón Y es para ellos solitos que dedico esta canción Yo tengo dos tesoros que cuidar y nada más Y esos tesoros que tengo son mi mamá y mi papá Yo tengo dos tesoros y yo también Todos tenemos dos tesoros Yo tengo dos tesoros que cuidar y nada más Y esos tesoros que tengo son mi mamá y mi papá Y esos tesoros que tengo son mi mamá y mi papá